¿Qué pasa manes? Yo soy Elopi23, estamos en directo en Twitch, esto es una videoreacción, pero seguramente lo estáis viendo en YouTube. ¿Por qué? Pues porque me mola esta historia, seguramente lo haga más si veo que dejáis muchos likes y que bueno, que dais amor en Twitch también, porque de hecho esto lo vemos en directo allí y luego pues ya lo resubimos aquí a YouTube. Y hoy, como estamos en Semana de Derby, vengo a compartir con vosotros seguramente lo que viene a ser el vídeo más épico de lo que es la YouTube. O sea, ni Rubius, ni Willyrex, ni PewDiePie, ni T-Series, ni Badaboom, ni nadie. O sea, este vídeo. ¿Vale? Real Oviedo 1, Sporting, B4. Vais a flipar, ¿vale? Vais a flipar. Los que estéis por el chat aquí ahora mismo en directo, muchísimas gracias. Todos los que me seguís aquí sois la hostia y sin más, vamos a ello. Colas de escándalo para animar al Real Oviedo. Vamos allá. Espectacular. Un minuto de silencio por Tito Milanova, centrador del Amazonas. Un minuto de silencio por Tito Milanova, ¿eh? Joder, un rechace y gol, macho. Bueno, esto es increíble, chico. La fortuna de estos... La fortuna, la fortuna, chavales. Dios. Dios. Un rechace con la espalda y gol del Sporting, tío. Real Oviedo 0, Sporting, B4, 1. Real Oviedo 0, Sporting, B4, 1. Espectacular. O sea, esto empieza así. Esto empieza así, chavales. Hacedos a la idea, ¿eh? Son cinco minutos de pura gozadera, ¿vale? O sea, disfrutadlo. Espectacular. Espectacular. Espectacular, ¿eh? Vamos, lateral, vamos, lateral. Vamos ahí. Bueno, vamos ahí, vamos, señé. Vamos ahí, señé. A Eta. A Yousef. A Yousef, señé, vamos, señé. Venga, es lateral... Sergio. ¿Qué más mola mucho? Porque el pavo no sabe quién lleva lateral. Dice el lateral. Es brutal, loco. Es brutal, en serio. Tened en cuenta, Sporting, B, nuestro filial, ¿eh? ¿Vale? Vamos, el canario. Es el llenazo del estadio. Pivote, Thor. Vale, vale, venga, llega ahí, lateral. Sergio. Lateral. Vamos, ahora. Tira ahora. Canario, vamos, canario. Vamos, lateral. Vamos. Vamos. Señé, por Dios, tío. Hay que empatar, hay que empatar. Señé, por Dios, tío. Hay que empatar. Hay que empatar, señores. Hay que empatar, joder. Eh, madre mía, espectacular. Falta córner. Penalty. Sporting. Brutal. Solo, tío. Solo, tío. Vamos, ahí, vamos, Sergio. Vamos. Mano, mano, mano. Eso es mano, tío. Eso es mano, tío. Eso es mano. Vamos, ahí. Vamos, ahí. Falta. Tarjeta. El público empujando. Queremos sacar la mejor versión de Néstor Susaeta. Ahí está. Néstor Susaeta. No. Pena. Pena. Ay, Josep, señor. Vamos, Josep. Se lleve. Bueno, vamos, Oviedo. Ahí va. Atentos. A ver, cuidadito. El Sporting. Brrr. Brrr. Toma, brrr. Un gol del Sporting. Tío, esto, tío. Segura vez que llega al gol, Max. Ahí va. Mi tercero, Max. 0-3. Se masca la tragedia, tío. Esto es... 0-3. Se marca la tragedia. Se masca la tragedia. Esto... Brrr. El borre me mata, tío. Es que es increíble, tío. Es increíble. Lo del brrr. No lo entiende nadie. No lo entiende nadie eso, tío. Vamos, que quedan tres. La heroica. La heroica, joder. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La heroica o no? Espectacular, eh. Es de los mejores vídeos de la historia, esto. Brrr. Brrr. Tres. Vamos a la bufiata. Con esta suseta. ¡Goth! ¡Falló! ¡Qué llena, tío! ¡Goth! ¡Falló, señor, tío! ¡Falló, señor, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Dios, cabal, solo, tío! ¡Solo, tío! Brutal. Vamos, Diego, vamos, Diego. Hay que creer, hay que creer. Hay que creer, joder. ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! Ahora empiezan los momentos maravillosos, ¿vale? Donde la afición, pues, pues, apoya al equipo con orgullo, valor, garra y todo esto que dicen ellos, ¿vale? ¡Atentos! ¡Ahí va! ¡Atentos, eh! S.I. Y. Pablo Pérez. S.I. Pablo Pérez. Sporting 4. Sporting 4. ¿Pero por qué dices brrrr? Es que eso... Nadie lo entiende eso. Nadie. En el mundo, nadie entiende por qué dices Sporting 4. Se acabó. Y finaliza el partido. Mira qué pita eso. Bravo, vio 2, 1, Sporting 4. Subiremos este vídeo a videoblogestidas.com, la pestaña y a disfrutar del número 50. ¡Brrr! ¡Bronosa derrota ante el filial, el terror rural! Brutal, tíos. Brutal. Brutal, de verdad. De los mejores vídeos de YouTube de la historia. Y saludad siquiera, hombre. Calentado. ¡No me disculpas, hombre, por favor! ¡No me disculpas, hombre! ¡Chau! Hay que poderos pasar las semanas complicadas a los aficionados. Aficionados esperando a los jugadores del Real Oviedo para darles una sonora pita. Ahí, ahí, ahí. Sonora pitada. Mira, mira. Se merece ser del Real Oviedo. Se merece ser del Real Oviedo. Carga policial. ¡Brr! A palos ahí. A ver, atención. A portar con la gente de allí. Pues, señores, eso fue uno de los vídeos más épicos, ¿eh? Uno de los vídeos más brutales que yo vi en... Vamos, es que lo del brrrr, tío. Es que puede ser un vídeo normal, pero lo del brrrr es que es lo que te da el vídeo. Es lo que te da el vídeo, tío. Haz cuatro años. Espectacular, tío. O sea, brutal el vídeo, chicos. Brutal. Así que, ahí os lo dejo. Si os gustó, yo os digo, esto lo estaréis viendo en YouTube. Lo estamos haciendo directo en Twitch, pero si queréis, mirados a Twitch. O si no, dejad un like y suscribiros en YouTube. Espectacular. Espectacular. ¡Suscríbete! Cuaje, 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 cuaje. ¿Cómo es, tío? Cuaje, 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 cuaje. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sport y me la suda, si me falta Dios. Cuaje, 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 cuaje. ¿Cómo es, tío? Cuaje, 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 cuaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.